Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo la continuación de esta historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a Luis-san, quien es un buen colega mío y el link de su historia está en la descripción del vídeo. Si quieres apoyarme de una manera más personal, puedes unirte al canal, apretando al primer enlace que aparece en la descripción o apretar al botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse. Uno de los beneficios sería estar en directos exclusivos privados sólo para miembros, estar dentro de un grupo privado de WhatsApp y Discord. También puedes recibir consejos míos sobre cómo empezar un canal en Youtube hablando contigo en privado, recibir saludos al final de todos mis vídeos, votar por las futuras historias del canal, y más. Créanme que me motivan bastante a seguir en esta plataforma. También, el enlace de mi Twitch está en la descripción al igual que el de mi Wattpad, en donde escribo historias de cualquier anime. Sin más, continuemos con la historia. Se encontraba corriendo a toda velocidad. Izuku. Ah. Algo lo perseguía. Vuelve en este momento. Y tenía que escapar de ellas. Izuku. Acción turbo. El peliverde intentó acelerar más el go-kart, pero simplemente ya no le daba más velocidad y veía como las chicas se acercaban a él a toda velocidad. Izuku. Ya les dije que no tuve la culpa. Dijo este comenzando a llorar, y vara. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Izuku. Solo quería una papaya. Yui. ¿Y para qué una papaya? Dijo esta con una mirada fría mientras a una gran velocidad se acercaban al peliverde, Izuku. Para comer. Dijo este mientras se bajaba del go-kart y comenzaba a correr, el peliverde lo intentó, pero su cardio no era el mejor, podía pelear contra enemigos poderosos pero simplemente no podía escapar de sus chicas. Izuku. Oigan, 5 minutos de. Este no pudo continuar ya que fue tumbado al suelo por todas las chicas, estas tomándolo de diferentes partes del cuerpo, comenzaron a hacerle lo que parecía una llave evitando que este pudiera moverse. Izuku. Chale. Kendo. Ni se te ocurra usar tu kit para escapar o te juramos que te va peor. El peliverde simplemente se quedó quieto, a punto de decir escape, pero hasta él sabía que ni reiniciando el universo se salvaría de la golpiza que sus novias. Izuku. Por favor, les juro que haré lo que sea. Reiko. No. Derrumbaste la estatua del director y le echaste la culpa a Monoma, no lo estamos defendiendo, pero como se te ocurre hacer que pague más de un millón de yenes. Izuku. Es que si me dejan explicarles ahí. Este grito al sentir como las chicas comenzaba a estirar más su cuerpo causándole más dolor. Kinoko. Sí, es obvio que queremos una explicación. Izuku. Pues bueno lo que pasó fue. Flashback. Yui. Ni se te ocurra hacer un flashback para escapar. Resúmelo, dijo está estirando más al peliverde, Izuku. Wai, 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 ay está bien. Monoma y Tetsu Tetsu rompieron el traste que me envió Mama Inko, entonces mi mama me regaño y me madreo por el traste y quería vengarme pero tenía sed, así que quería un licuado de papaya pero se me había acabado, y descubrí que Monoma tenía una, se la intenté quitar y él corrió y accidentalmente copió mi Kirk y reiniciamos tres veces el universo para al final terminar chocando contra la estatua del director mientras corríamos con la Speed Force porque se dio cuenta de que no éramos portadores originales y que yo la traje con mi edición universal, me dijo que algún día fuera a beberte con ella y Obama, pero luego de que se fue perdimos la super velocidad y la capacidad de correr tan rápido por eso nos chocamos contra la estatua del director pero yo choqué con Monoma y él con la estatua por eso pienso que la culpa la tiene él. Ibara, pero no pensaste mínimo en ayudarlo con la mitad. Izuku, es que me lo gasté todo en una casa. Todas, ¿para qué compraste una casa? Izuku, mis ardillas no se querían quedar en un árbol. Reiko, ¿gastaste todos tus ahorros para la casa de unas ardillas? dijeron todas con un aura fría mientras expulsaban humo por la boca, Izuku, mierda porque siempre la cago. Yui, lo siento cariño, pero esto es por tu bien. Izuku, ah. Ibara, de alguna manera tenemos que corregirte, dijo está poniéndose en guardia al igual que todas, Izuku, ah. Setsuna, perdón cariño, pero es para que seas una mejor persona en el futuro. Izuku, ah. Se levanta en un lugar blanco. Izuku, ¿eh qué pedo? Shinzo, estás muerto. De. Izuku, silencio, ¿qué? Shinzo, si weón. Te golpearon tan fuerte que te mataron. Izuku, ¿neta? Shinzo, da, solo estás en el limbo. Izuku, uf menos, eso es peor cabrón. Espera, ¿tú qué haces aquí? Shinzo, bueno, Televisa acabó conmigo, me elimino de la realidad y como técnicamente no existo, me quedé aquí para siempre, es algo aburrido pero puedo ver tus locuras, dijo este sonriendo, Izuku, verga, ¿hay alguna forma de que pueda revivirte? Shinzo, creo que solo hay una. Izuku, ¿cuál? Shinzo, es es. Despierta. Izuku, ah. Este comenzó a respirar pesado mientras se levantaba en la cama de su habitación, que fue lo que. El peliverde no pudo terminar cuando sintió como todas las chicas se lanzaron encima de él a abrazarlo mientras lloraban. Izuku, ¿qué les pasó? Están bien, ¿a quién hay que madrear? Dijo este mientras se le creaba una armadura con una falda de bailarina, Ibara. No es eso Izuku, perdón por golpearte así, es solo que. Reiko, no sé qué nos pasó, dijo está abrazando con más fuerza al peliverde mientras lloraba al igual que todas. Izuku, guay, no se sientan mal, vengan acá, dijo está extendiendo sus brazos para abrazar a todas las chicas, aunque ya se los dije lo volveré a repetir, no importa que hagan, siempre estaré para ustedes, y ya conocen mi dicho, si un día gano 10 pesos. Yui, yenes. Izuku, pues la moneda que sea, 9 serán para ustedes, y el sobrante lo gastará para ustedes, y sé que si hicieron eso fue para que entendieron la lección que sea que aunque no aprendí, agradezco que siempre se preocupen por mí, por eso las amo. El rostro de las chicas comenzó a sonrojarse masivamente. Todas. Izuku. Gritaron estas con felicidad mientras ella apretaban al peliverde, Ibara. Te amamos, por siempre. Yui. Gracias por siempre estar para nosotras. Kinoko. Gracias por apoyarnos en todo. Reiko. Eres el mejor novio del mundo, Kendo. Eso nadie puede cambiarlo. Setsuna. Ya dijimos que te amamos. Todas las chicas abrazaban al peliverde con fuerza mientras este solo reía tiernamente. ¿Quién lo diría cierto? Si sigues un sueño consigues felicidad. Izuku. Y yo la conseguí de la mejor manera, con ustedes, y saben, yo quiero. Todas las chicas vieron confundidas al peliverde, esperando lo que iba a decir. Izuku. Creo que quiero hacer eso con ustedes, ve bueno Shiki. Este no pudo terminar ya que rápidamente fue tumbado al suelo por todas las chicas mientras comenzaban a besarlo y rápidamente lo desvestían. Kinoko. Estuvimos mucho tiempo esperando esto. Dijo esta con carcajadas de satisfacción mientras comenzaba a besar el cuello del peliverde, Izuku. Guay, dijo este rojo mientras sentía como sus pantalones eran quitados casi desgarrados, y así termina esta historia, con un chico que pasar de ser nadie a ser un exitoso youtuber mexicano residente de Japón en camino a su sueño de ser un héroe, el chico que pasó de tener solo a su madre, a tener a unas chicas maravillosas que siempre estarán a su lado, sin duda alguna, la mejor vida que pudo haber pedido. En otro lugar. Entonces, ¿lo borro y ya? Si señor, se deshizo de él, simplemente lo borro de la existencia junto a otros de sus doblegangers. Eso suena muy mal para mis planes. Entonces ¿qué quiere que hagamos señor? Por el momento prepararé mis habilidades, no creo poder contra alguien con un poder tan fuerte en mi estado actual, y aunque debería darle las gracias por eliminar a la competencia, no puedo dejarlo vivo. Entendido señor televisión azteca, con su permiso me retiro. Televisión azteca. Sí, muchas gracias por la información. El misterioso sirviente salió, mientras varias pantallas comenzaban a mostrarse alrededor del cuarto, este solo giró en su silla para ver una gran pantalla donde mostraba como el peliverde estaba siendo desvestido por las chicas. Televisión azteca. ¿Quién diría que un simple mocoso pudo contra él, pero no podrás contra mi Izuku? Yo acabaré contigo, dijo este apagando la pantalla mientras todo el cuarto se volvía oscuro. Fin de la historia, espero que les haya gustado, y si es así, denle un buen pulgar arriba al vídeo que me apoyan bastante haciendo eso. Aprovecho para informar que me creé un nuevo grupo para los miembros del canal llamado Midoriya Creu, en el que les apoyaré en su canal de Youtube y si quieren más información, aprieten al botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse. Los canales de los miembros de la Midoriya Creu están en la descripción y en el comentario fijado. El enlace o link de mi Twitch está en la descripción, en donde hago directos casi todos los días. También, el link de mi Wattpad en el que escribo historias de cualquier anime está en la descripción. Además, pueden suscribirse al canal que hago directos casi todos los días, para que les notifique de mis directos. Mi ID de Epic Games es Ronin Fanfics, por si quieren jugar conmigo algún juego, y mi ID está tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado. Sin nada más que añadir, me despido no sin antes dejar los saludos a los miembros del canal de Rango Medio en adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.